Cartagena de India, reconocida mundialmente como patrimonio de la humanidad por su cultura, ahora lo será también por su comida. Debido a la visita del presentador del programa Comidas Bizarras del canal Travel and Living Channel, Andrew Zimmern, un completo recorrido por la plaza de comidas de Basurto, el tradicional pueblo de Palenque y hasta Gambote, dieron al neoyorquino mucho de qué hablar. Huartinaja, Babilla, Ñeque, Armadillo y hasta Mondongo, llegaron al paladar de este nada quisquilloso comensal, que ha probado los platillos más bizarros del mundo, así como innumerables bichos e insectos. La visita de esta personalidad mediática se debe al rodaje del primer capítulo de la cuarta temporada del programa que conduce y que según se pudo conocer continuará con otras ciudades del país.